La Administración del Alcalde Enrique Peñalos hace un reconocimiento muy especial a los 14 cabildos que tienen presencia en la ciudad. Desde la Secretaría de Gobierno coordinamos todas las acciones dirigidas a las comunidades indígenas. Trabajamos en equipo con los demás sectores con el propósito de ofrecer y garantizar una oferta específica, laboral, en formación y en cada uno de los servicios que presta el distrito. Creo que el futuro y el norte que llevamos va por buen camino. Hemos dado un estatus a la población indígena en Bogotá, un reconocimiento amplio con acciones concretas dentro de un marco de derechos y creo que eso es lo de resaltar. Para nosotros es de gran importancia saber que somos visibilizados y somos tenidos en cuenta para la toma de decisiones en cuanto a la política pública. Hacemos parte de esta forma de participación pero también de coordinación y articulación en la parte institucional. Nos han dado una ruta clara, me parece importante que la Bogotá Mejor para Todos, en cabeza del secretario de Gobierno, tenga una prioridad para nosotros y que garantice la previvencia y permanencia de nosotros como pueblos indígenas en el distrito capital. Para hacer un proceso de reconocimiento y significación a todas las comunidades indígenas que tienen presencia en Bogotá. Y por supuesto, hacemos un esfuerzo para materializar el plan de acciones afirmativos que por primera vez se concerta con estas poblaciones. ¡Gracias!